5 Alimentos Clave para Combatir la Hipertensión Descubriendo los Secretos La hipertensión, conocida comúnmente como presión arterial alta, es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. A menudo denominada como el asesino silencioso, puede llevar a complicaciones graves si no se controla adecuadamente. Afortunadamente, ciertos cambios en la dieta pueden jugar un papel crucial en la gestión de esta condición. En este artículo, exploramos 5 alimentos cotidianos que pueden ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular. Y quédese hasta el final de este video que te regalaremos una receta para bajar la presión arterial. 1. Ajo. Un aliado natural para la salud del corazón. El ajo no solo es un ingrediente esencial en muchas cocinas, sino que también es un poderoso aliado para la salud del corazón. Conocido por sus propiedades vasodilatadoras, el ajo ayuda a ensanchar las arterias, facilitando así el flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial. Además, su riqueza en antioxidantes y su capacidad para controlar los niveles de colesterol lo convierten en un ingrediente indispensable en cualquier dieta saludable. 2. Cebolla. Al igual que el ajo, la cebolla es otro alimento básico que ofrece beneficios significativos para controlar la hipertensión. Su efecto es similar al del ajo, pero se consume en mayores cantidades, lo que potencia su impacto en la salud cardiovascular. La cebolla es rica en antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a prevenir la acumulación de sustancias nocivas en las paredes arteriales. 3. Aceite de oliva. El oro líquido del Mediterráneo. El aceite de oliva, un pilar de la dieta mediterránea, es famoso por sus efectos beneficiosos sobre la salud del corazón. Este aceite, especialmente cuando se consume crudo, es un potente antioxidante que ayuda a combatir los radicales libres y reduce la inflamación, dos factores claves en la gestión de la hipertensión. 4. Legumbres, un tesoro nutricional. Las legumbres son una fuente excelente de potasio, un mineral esencial para equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo y controlar la presión arterial. Incorporar legumbres en la dieta es una forma efectiva de aumentar la ingesta de potasio, lo que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio, especialmente importante en dietas que incluyen alimentos procesados. 5. Canela, un condimento con poder curativo. La canela, más que un simple condimento, juega un papel crucial en la prevención de la hipertensión. Su actividad antiinflamatoria ayuda a combatir la inflamación crónica asociada con el consumo excesivo de azúcar, un factor contribuyente a la hipertensión. Receta para diabéticos. Ensalada mediterránea antihipertensiva con toque de canela. Ingredientes. 1 porción de cada uno en legumbres mixtas, garbanzos, lentejas, frijoles, escurridas y enjuagadas. 1 cebolla roja mediana, finamente picada. 2 dientes de ajo, picados finamente. Rojo cortado en cubos. 1 pepino cortado en cubos. Cuarta taza de aceite de oliva virgen extra. 2 cucharadas de vinagre de manzana. 1 1⁄2 cucharadita de canela en polvo. Sal y pimienta al gusto. Ojo, usar con moderación. Hojas frescas de espinacas o lechuga como base. Instrucciones. 1. Preparación de las legumbres. En un colador enjuaga las legumbres bajo agua fría y déjalas escurrir. 2. Mezcla de vegetales. En un tazón grande combina la cebolla roja, el ajo, el pimiento rojo y el pepino. 3. Aderezo. En un tazón pequeño, mezcla el aceite de oliva, el vinagre de manzana, la canela en polvo, la sal y la pimienta. Bate hasta que esté bien mezclado. 4. Combinar ingredientes. Añade las legumbres al tazón con los vegetales. Vierte el aderezo sobre la mezcla y revuelve nuevamente para combinar. 5. Servir. Coloca en una cama de hojas frescas las espinacas o lechuga en los platos. Sirve la mezcla de ensalada sobre las hojas. Notas adicionales. Esta ensalada puede ser refrigerada y consumida fría, lo que la hace perfecta para preparar con antelación. Para personas con diabetes, es importante moderar la cantidad de sal y preferir el uso de hierbas y especias para añadir sabor. La hipertensión no debe tomarse a la ligera. Incorporar estos 5 alimentos en su dieta diaria junto con un estilo de vida saludable y activo puede marcar una diferencia significativa en su salud cardiovascular. Recuerde, la prevención y el control son clave en la lucha contra la hipertensión. Dios te bendiga. 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 Gracias.